Buenas, ya estamos aquí otra vez y vamos a hablar de Maite Galdeano, como no, que estuvo en el de viernes. Dice que Maite Galdeano protagonizó una polémica entrevista en de viernes y le tuvieron que frenar por su ataque a Antonio Montero. Nada, así ya sabemos cómo es Maite Galdeano de verdad. Maite Galdeano volvía a sentarse este viernes en el plató de de viernes para replicar y contestar a su hijo, Cristian Suescum, que había dado su propia entrevista justo antes, negándose a tener un cara a cara con ella. Y si la semana pasada sorprendió la actitud calmada y sosegada que tuvo, esta vez la madre de Sofía volvió a mostrar su cara más polémica, encarándose con Terelu Campos y Antonio Montero, la verdadera Maite Galdeano. La semana pasada, ¿recordáis que hacía así con la cara? Ay, me da vergüenza verme, ay, ay, vamos a ver, estaba interpretando y lo hace muy mal, es lo que tiene esta mujer. Y yo no sé para qué la llevan para darle dinero a la sopa boba, ya está cobrando del Estado, por la enfermedad que se supone, presuntamente tiene. Y es que durante toda la noche Maite Galdeano no paró de enfrentarse con los colaboradores de The Viernes, e incluso con los presentadores, al verse cuestionada por ellos, hasta el punto de que la Navarra se atrevió incluso a sacarle a algunos de ellos cuestiones personales. Lo hizo con Terelu, al insinuar que a ella le gustaba mucho beber, algo que llevó a llevarse un toque de atención, pero que sirvió de poco. Pues después, cuando Antonio Montero le dejaba claro que su hija no quería seguir viviendo con ella y que tenía que pasar página, Maite Galdeano no se lo pensó y le soltó otra puya al colaborador. Aquí todos tenemos que callar, a mí también me da mucha pena tu vida, que estás con una marisa, Martín Blasquez, y nunca la plantas. Estás por la pasta, por el dinero, por el patrimonio. Le soltaba sin pudor. Imagínate a Maite Galdeano que está con su hija porque es la que tiene la pasta. Ella no gasta de su dinero nada, nada, en absoluto. Esta tía tiene un morro que se lo pisa. Santi Acosta le para los pies a Maite Galdeano por lo que suelta de Antonio Montero. Maite, no hemos venido aquí para hablar de la vida de Antonio. Le recriminaba Santi Acosta, parándole los pies a su invitada. Me permito la licencia de decírtelo porque lo has dicho en el reality en el que estuvimos. A mí me criticáis por la pasta y tú estás viviendo con una mujer sin sentimiento. Una en la planta de arriba y otra en la planta de abajo. Más penosa me parece tu vida. Se justificaba a Galdeano. Maite, cuando los presentadores piden silencio, guarda silencio porque has venido a dar una entrevista. Ahora estoy hablando yo. Has venido a que nosotros te preguntemos y tú contestes. Esas son las reglas. Le volví a decir Santi Acosta cuando Beatriz Archidona trataba de hablar y Maite Galdeano no se callaba. Maite, aquí no venimos a cuchillo. Concluía Archidona. Ya sabéis que Maite Galdeano es muy mala... Iba a decir mala persona, no. No es mala persona. Es muy mala actriz. Y recordáis la semana anterior, pues... Hacía así... Ay, me da vergüenza verme. Ay, yo es que a mi hija la quiero mucho. Iba súper suave. Iba con la lección aprendida. Pero esta vez parece que le han pillado desprevenida y ha sacado su verdadero yo. Pues esto es lo que pasa con esta familia. Que la siguen pagando un dineral cuando está cobrando ya del Estado un dineral por su enfermedad. Y yo no sé por qué la llevan a la tele. Realmente. No tengo ni puta idea de por qué la llevan. Pero bueno, esto es Telecinco. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal. Y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!